Música Con esto no queremos saludar en especial a toda la nueva era Es el Champaglione Toda la nueva era Venga la música cumbia Dice Pancho Martínez Ya llegan todos los traviesos Es el Yusa Siempre Chamba Siempre Chamba Siempre Chamba 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 Dice el caballo La cámara chambera Yo quiero volver a verte Yo quiero volver a verte Chamba Así se llama el número Venga No sabes cuánto te extraño Para el Chamba Morales Toda la nueva era Yo quiero besar tus labios Yo quiero besar tus labios Que me gusta tanto Compatice Compatice Otros Sonidos de rumba La gente de licor Para los famaceres Venga para el aire Venga para el aire Venga para el aire Hoy presentes Vamos a tanto Vámonos Venga los cebas Venga los cebas Haga de la música cumbia Toda la bandera Chaveadora Ailadora Son los brillantes Son los brillantes de la cumbia Oye pero que sabor Eddie Hernández Y su pequeña Ojitos El Blackwood New Jersey Venga la música cumbia Con su verso Son los cheques Ajá Llegó el Tony La cámara chambera Quiero volver a verte Volver a bailar contigo Volver a bailar contigo No sabes cuánto te extraño No sabes cuánto te extraño Venga para los vencijadas Yo quiero besar tus labios Yo quiero besar tus labios En la pista bailando Felicidades Muchas felicidades Yo quiero ver tu carita Yo quiero ver tu carita Unir nuestros corazones Algo de los cebas románticos Unir nuestros corazones Esos son los temas románticos Para todos románticos La música para enamorados Tú sabes cuánto te amo Tú sabes cuánto te amo Tú me gustas tanto Salón coronita Alboripar Y el jersey Dos alrededores Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chambera Ay mamadita Ay mamadita Y hace pan Ya se pan 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 Martínez Jambau